Ya no sufro ni lloro, ya no siento el dolor Canto a la muerte ingrata, soy su nuevo trovador Borracho ya no siento las penas ni el temor Todos mis sentimientos se han muerto de dolor Yo no tengo riquezas, ni nada que perder No le temo a la muerte, ni a lo del más allá La vida y la barranda, me juego qué más da Para mí la culpa es de yo, nada me importa ya Que suenen las trompetas y el viejo guitarro Música de mi pueblo, que alegra el corazón Lanzar mi grito al aire, con tristeza y razón Les guste o no les guste, los espero en el panteón Yo no tengo riquezas, ni nada que perder No le temo a la muerte, ni a lo del más allá La vida y la barranda, me juego qué más da Para mí la culpa es de yo, nada me importa yo No le teme a la muerte, mi guay6 Música de mi pueblo, que alegra lo doce Mira que suena a la muerte, maquillito al aire, con tristeza y sin embargo Quédense conuste sin que han muerto y el tributo de flavored No se jengan raised de mal maquillito al aire, con tristeza y yo